El Hotel Embajador goza de una ubicación ideal en Rosario, a 50 metros de la terminal de autobuses y a 1,5 kilómetros del Monumento a la Bandera. Este establecimiento sirve un desayuno diario y proporciona conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Embajador Hotel gozan de vistas a la ciudad y cuentan con aire acondicionado, un baño completo con ducha, calefacción, televisión de pantalla plana, caja fuerte, un armario y una caja fuerte para ordenador portátil. El Hotel Embajador alberga un bar ideal para relajarse. También hay instalaciones para reuniones y salas para banquetes disponibles por un suplemento y se ofrecen servicios de recepción las 24 horas, de cambio de divisa y de conserjería. Tanto el servicio de lavandería como el aparcamiento congeban un suplemento. Además, el Hotel Embajador se encuentra a 300 metros del centro de convenciones Patio de la Madera, a 1 kilómetro del centro de convenciones Metropolitano y del centro comercial Alto Rosario, a 2 kilómetros del Parque de la Independencia y a 3 kilómetros de la Ruta Modernista y del Río Paraná. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.